Ey, desde el Cazulón, un perreo bien mela, es un manico Sientan la presión que yo vengo en Cazulón Me gusta tu tatuaje, tengo alto el amperaje Acá improvisamos, nos venimos con visaje Aunque tú me critiques, no estoy pa' tu chantaje Achón, baila con trachón, dale trastrachón, andamos fachón Achón, baila con trachón, dale trastrachón, andamos fachón Dime cómo fue, mucho money y delay Flotando en todo esto, me la paso every day De Colombia a Chile, tenemos la connect Hay cosas de creerla, manito ten la fe Hasta abajo, bailame, soy el agua pa' tu ser Te gusto como guayé, y eso mami ya lo sé Un perreo bien galástico, tus glos son de plástico Mami, el hombre elástico Rastri, rastri conmigo, andamos full En donde yo mantengo, eso lo sabes tú Sandunguea y perrea Hasta abajo, dale mami que te vea Achón, baila con trachón, dale trastrachón, andamos fachón Achón, baila con trachón, dale trastrachón, andamos fachón Si tú quieres ir pa' la playa, dale trae la toalla Zumba, 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 dale guaya Dale aprieta y nos fuimos falla Y nos fuimos de perreo, freseo, sateo Que suenen los motores como Floyd de noqueo Y ya no estamos, hey, si quiero una combi Que esté bien spacey Un saludo para Flotone City Liriqueando, montando en mi bici Y este ritmo suena bien fresh Ya tú sabes, metiendo el poder Rastri, rastri conmigo, andamos full En donde yo mantengo, eso lo sabes tú Sandunguea y perrea Hasta abajo, dale mami que te vea Achón, baila con trachón, dale trastrachón, andamos fachón 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 Tiafel Bien playa Dímelo move, men Produciendo mucha magia Otro level Otro flow Otro level Otro flow 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 Gracias por ver el video.